Y se daba y tomaba la decisión de Intendance, seguro que no diría, ni siquiera la guerrilla que nos volvía para pintar esas cosas, ni el narcotráfico, ni las tomas guerrilleras que piense que no quiera, ni que quemara la charumba, ni que se quiera en mi casa de seguridad, nunca había sentido tanto miedo como bajar de Santa Rosa a su pueblo. Me acordé de ese señor ecotaño, en una mola que se grabó, estaba la otra persona. Este me estimó el momento, con el freno de una mujer, me contuvo a meter la moto entre el local y la viva del caño, y su último moto hizo la mujer, donde el futuro me envía la muerte. Hoy, compacto, con todos ustedes, el miedo, porque si sentir miedo por primera vez, el miedo de morir, tan fácilmente bajando de Santa Rosa a su sentimiento. Y el delictor, porque por todos ellos, nos sigo abandonando como aquellos que han atentado en zapato contra mi hijo. Y ahí sentí miedo, sentí miedo porque iba por mi hijo. Y no mentira que mi hijo, perdíese la vida. Hoy quiero llorar, porque estoy vivo. Y en el vuelo... Dios se dio un cabrón, es triste, me lo dejaba pensando, por eso, duré ocho días para comenzar. Este color está en el cielo que ha dicho nunca que era nada Aún yo sigo en mi vida Voy a querer más en la vida La vida y la vida Y gracias a ella puedo decir Ni siquiera esos combates de noche y maíz de nuestro estado En esos sitios tan peligrosos donde he estado Había sentido miedo Y sentí miedo en un ámbito cuando perdí los frenos Gracias a vuestro Y quería compartir para decirle Que la ley general original es tan grande Que ustedes jamás se imaginan Lo único que no sabéis Que nosotros seguimos Un aplauso para la gente 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 Gracias.